La chica está en coma con el 55% de su cuerpo quemado. Se trata de Mónica Garnica, de 25 años. Su pareja fue detenida por la policía. Mónica Garnica, que lamentablemente ha sufrido, en reiteradas oportunidades por parte de su marido, violencia de género. Fue prendida a fuego por su pareja y padre de sus tres hijos, Ángel Saracho, quien permanece detenido. Ella había hecho una denuncia anteriormente, renuncia que tuvo que retirar, porque la idea de él era ingresar los primeros días de enero en la policía bonaerense. Mónica Garnica Luján falleció ayer a las 2 menos 4 de la tarde. Ella estaba internada desde hace dos semanas en el Instituto del Quemado, después de que su pareja y padre de sus tres hijos la rociara con alcohol y la prendiera a fuego. Si resistió todos estos días, eso muestra su fortaleza. Una chica con toda la vida por delante, 25 años, trabajaba, sostén de su casa. Ella mantenía su casa porque Saracho no trabajaba. Estudiaba en la Universidad de Varela, en la Universidad Arturo Jauretche. Una chica con mucho empuje, con toda la vida por delante, termina aquí por el producto de las heridas que recibe de su pareja. Por eso es tan importante que el Poder Judicial condene este tipo de situación con la pena máxima, para que la sociedad entienda que no hay lugar en la Argentina ni en el mundo para la violencia contra las mujeres y que estos hechos se tienen que terminar. Nosotras decimos, ni una menos, vivas nos queremos. ¡Suscríbete al canal!